amigas amigos de toda venezuela la dictadura está desatada es un verdadero derrape de arbitrariedades todo esto que están haciendo contra los partidos políticos ayer contra acción democrática hoy contra primero justicia a quienes me dirijo con un mensaje de fe en medio de esta desgracia que puede ser una gran oportunidad le digo a los militantes de primero justicia de acción democrática de voluntad popular del partido copay de todas las organizaciones que han sido arrebatadas que si quieren recuperar sus símbolos primero tenemos que recuperar la democracia esa es la prioridad y compensamos para poder recuperar la democracia es indispensable invocar la configuración de una fuerza global multinacional con fuerza determinante que nos ayude a doblegar esas mafias vamos a triunfar esa tiranía va a caer arriba corazones y y y y y y y y